La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Así es señores, cuando son las 8 y 7 de la mañana le damos la bienvenida al señor Juan Gómez, Secretario de Energía del Partido de la Fuerza del Pueblo. Qué bueno que viene en el día de hoy porque nosotros estamos sorprendidos con cosas que han pasado y decimos, óyeme, pero ¿y por qué? Hay muchísimos rumores en el público diciendo que es por lo de que se aumentaron los sueldos, que es porque quizás están en alguno de los casos que vienen y que están siendo investigados por la PEPCA. Y una persona que está dentro del ámbito eléctrico quizás no pueda dar algunas riesgos, respuestas. ¿Qué pasó con esta reunión? Bienvenido, bienvenido primero y buenos días. Gracias por Dios, encantado de estar aquí en este ejército. Me gusta mucho esta tropa. Yo creo que el discípulo de César porque aquí anda con muchos papeles. ¡Ay, mi César! Con razón. Ah, no, es que no es bueno hablar del aire. La población es bueno instruirle, no es que escuchen ahí a un mozalbete nada más hablando y hablando. Y en razón de lo que expresa, Adolfi, real y efectivamente no me gusta manejarme mucho con rumores, pero sí te puedo hacer una pequeña cronología de hechos. Todos hemos estado viviendo, la población completa ha estado viviendo lo que ha estado ocurriendo con la tarifa eléctrica. Desde el mes de noviembre a la población, que somos los clientes de las tres empresas distribuidoras, no usuarios, clientes, se nos han... yo digo una frase que delante de la dama me van a excusar, pero nos han clavado en la costilla cuatro alzas en la tarifa eléctrica. Está muy bien que... Pero que estaban programadas en el pacto, ¿no? Te lo voy a explicar. Y gracias por la oportunidad, porque eso me da pie a sacar uno de los papeles que usted dice que están aquí. Ok, pues vamos al mambo. Exacto, no, mira, bien hay que decir a la población de que el presidente dejó sin efecto, todos recordarán, pero él se refirió a la última alza. Exacto. A la de julio, septiembre, ahora... A la que venía. Exactamente, ¿qué ocurre? Esa todavía no había llegado a nuestras facturas. Y nuestras facturas, realmente, cuando la veíamos, lo que queríamos era llorar, porque ya no la aguantábamos. Muchos negocios que tuvieron pequeños salones colmados, en donde pagar la tarifa, el recibo, como dice la gente popularmente, se le hacía más caro que el alquiler del local. Entonces, esto ocurrió, pero respondiéndote ahí... No, 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 eso con relación a que la factura no ha llegado. Usted dice que la de julio, en el aumento, no se había aplicado. No se había reflejado ahora. ¿Por qué dirá? Ah, pero que se ha hablado de evolución. Sí, es bueno explicarle a la población que las empresas distribuidoras generan factura todos los días. O sea, desde el día primero hasta el día 31, si el mes de 31 o 30. Entonces, la superintendencia tiene que suministrar la información de empleo tarifario a las empresas distribuidoras, el último, como mínimo, el último día del mes anterior, para ello poder aplicar esa tarifa al mes que viene. Entonces, como la decisión se hizo ya iniciado el mes, hay clientes que van a recibir en su tarifa, esa alza que estaba contemplada, porque ya estaba sumida en el sistema. Por eso es que se dice que hay devolución, pero es bueno que la población entienda que ya nosotros teníamos tres alzas atrás. Esas están ahí. De las compensaciones que dice que la EDA le tiene que hacer para noviembre del 2021, enero del 2022 y abril del 2022, también dice que se deberán recalcular esta factura, prorrateando las distintas tarifas de cada mes, y que van a devolver las diferencias en septiembre y octubre. Pero esos son los errores. Esos son los de ahora. Esos son los de ahora. Usted está muy actualizados, porque esa es una resolución que está muy calientita. Claro. Inclusive, si entran a la página de la superintendencia, él hacía 070, no está todavía en línea. Y lo que se refiere, como yo no le he visto la resolución, me gusta verlo íntegro, y creo que se refiere a personas que, como bien le expliqué, que se empieza a facturar desde el día primero, hay personas que al parecer se ha estado quejando de que alzas, tramos de mes que correspondían a un valor, se lo pusieron todo al valor de esa última alza. Por ejemplo, quien recibe la factura el día 5, ya tiene fracciones de dos meses. Puede haber en la su factura nuestra, lo consumo, no son iniciando el mesero hasta el día 30-31. Entonces, al parecer, se hicieron malas facturaciones de gente que, cuando se hacía el alza, le cobraron todos esos kilovatios hora a ese precio ya elevado. Es decir, si vino su factura el 15 de julio, entonces le calcularon todo el mes de junio, no desde el 15, no los 15 días de julio, sino los 15 días de junio y julio al mismo momento. Y ahí sí es para toda la salsa, porque parece que se vino registrando en todos los periodos que hubo alza. Ahí sí va a corresponder para las cuatro alzas, o las tres reales aplicadas que se habían hecho. Esa es la que se aplicaron desde noviembre y ya enero a abril también hubo facturas que llegaron con una sobrevaluación increíble que se le va a hacer la devolución o el débito a esta persona. Pero ese débito, por ejemplo, usted que tiene conocimiento, ¿se va a hacer del descuento de la tarifa posterior de la que viene? ¿O cómo se va a hacer? Me imagino, por eso le digo, como no está disponible, anoche, bien tarde, estaba tratando de localizarla para leerla. Lo justo sería que a cada quien le corresponda tratar de hacer la recta facturación en función de las resoluciones emitidas por la superintendencia en esos periodos. O sea, porque no es verdad que a nadie le van a hacer descuento de valores que ya la superintendencia había emitido en su resolución. Y yo quiero responderle aquí a mi colega. Me quería responderle aquí a mi colega que me provocó desde inicio. Sí, lo del pacto. Sí, lo del pacto. Yo le quiero agregar algo para que la responda junta. Yo he encantado. No ha quedado como muy claro si esa alza estaba supeditada a mejoras en la transmisión o si realmente estaban, o sea, se sabía que venían alzas porque había que disminuir ese subsidio. O sea, Leónel Fernández en repetidas ocasiones dice que no estaba establecido así. O sea, ¿qué fue lo que se pactó? Porque el presidente Luis Abinader dice que ahora la oposición se quiere echar para atrás. Y también a eso quería agregarle si el país aguanta esos subsidios, o sea, haciendo una oposición responsable o si no lo aguanta. Claro, miren, por suerte que yo veo aquí jóvenes que no la veo ninguna con lente, que pueden ver un poquito. Esta cabina es bueno que la población sepa que está en una cabina inmensa y bonita, así que pasen por aquí y se le invitan. Miren, yo aquí le tengo una página del pacto eléctrico, el pacto que se firmó. En el 8.2 del pacto dice régimen tarifario de las empresas de distribución estatales EDES. Aquí dice estrategia a seguir en materia tarifaria. Definir un régimen de tarifa de referencia. ¿Qué ocurre? Se nos acusa a los técnicos que hablamos en unos términos que la población no comprende. Entonces, esa tarifa de referencia es que tienda a una tarifa técnica y se la complique más. ¿Qué es una tarifa técnica? La tarifa técnica es la tarifa, usted tiene cualquier negocio, ustedes tienen productores de lentes, usted tiene que reflejar en el precio final de esa lente todo su costo de su lente más un margen de beneficio para usted. ¿Por qué? Eso es la tarifa técnica. Entonces, lo que había que definir era eso. Ahora, ¿qué ocurre? Esto muy claro lo dice, que eso debería de hacerse en una mesa de tres patas, en cumplimiento, miren la palabra ahí, estricto, del programa de reducción de pérdidas y del cronograma de mejora de gestión. ¿Qué es el programa de reducción de pérdidas? El programa de reducción de pérdidas es, usted tiene un negocio, de nuevo, te veo la cara empresaria, ojalá, ojalá. Ojalá. Tú emprende un negocio y tú vendes un producto. ¿No? ¿Verdad que sí? Entonces, si tú eres el producto, el producirlo te cuesta 100 pesos para decirte lo redondeando, y tú vende el producto a 60 pesos, ¿cuánto tú estás perdiendo? 40. 40 pesos, que es un 40% en este caso. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con las empresas distribuidoras? Que las pérdidas promedio de las tres empresas, que yo hablaba hasta antes de ayer, hasta el mes de abril, pero acaba de salir el informe del mes de mayo, está colgado en la página del ministerio, las pérdidas eran en promedio hasta abril de un 31%, y ahora mayo son de un 36%. ¿Y eso se traduce en el precio? Dígame. ¿Se traduce en el precio final? Total y completamente, porque cada punto de pérdidas de una empresa de estas son, estamos hablando de muchísimo dinero. Ahora, ¿qué ocurre? Es un problema que se viene reflejando, y sabemos que sin mejoría de pérdidas, el déficit aumenta, que es el gran problema. Tiene nuestras cuentas fiscales sumamente... Pero a mí está la factura por eso. Sí, déjame terminar redondiando y diga, me a favor. Mira, entonces, se plantea en el patio, según un cronograma de baja de pérdidas, porque no se puede seguir perdiendo tanto dinero. Entonces, ¿qué ocurre? No se ha cumplido, por el contrario, las pérdidas han sido elevadas. Pero la baja de la pérdida, ¿quién la iba a compensar? O sea, ¿cómo se va a compensar? Ajá, ¿cómo se va a compensar? Haciendo inversiones en las empresas. ¿Qué? La pelea se divide en dos grupos. Pero, adelante, adelante, para unirlo. Sí, porque mi duda va en la siguiente. Si tenemos una mayor pérdida, obviamente ya usted le respondió a Yasmin de que esto va a repercutir en la tarifa final del usuario, ¿verdad? De alguna manera u otra. Pero ya detuvimos los aumentos. Fue una decisión gubernamental. Entonces, ¿cómo vamos a poder sobrellevar, supuestamente, si tenemos mayores pérdidas, quién va a solventar eso? Eso que se va a gastar. Voy a terminar aquí y es por cercanía, no crea que es por favoritismo. No vayan a pelear ahorita. Miren. No, aquí somos todos democráticos. Y de paz. Y de paz. Ok, miren. Las pérdidas se dividen en pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Cuáles son las pérdidas no técnicas? Son la gente que está colgada directamente y no paga la electricidad. Las técnicas son una serie de elementos en condiciones de red, en problemas de transformadores, problemas de medición, todo eso. Entonces, trabajar en ese programa de pérdidas no es un discurso, es un programa de inversión importante que lleva. Entonces, si bajamos pérdidas y mejoramos la gestión operativa, que también se han caído, el propio PRM pedía que para firmar el pacto, ellos no quisieron firmar, el pacto se termina en el 2017. Se hace un llamado en el 19 para la firma y los amigos del PRM, diario libre, el PRM no acudirá a la firma del pacto eléctrico. Y ellos ponen ahí, condicionan la firma a 10 puntos. Mirenos aquí. Yo no le voy a leer los 10 puntos, le voy a leer dos puntos. Exacto. El número 5 dice, aplicar un programa de reducción de gastos, que es lo que se refiere el pacto eléctrico, en la distribuidora, llevarlo a un tope de un 10%. Ustedes saben cuánto es, en cuánto están esos gastos hoy día, en más de un 20%, más del doble de lo que ellos mismos pedían para la firma del pacto. Y el número 8 dice, el compromiso de no realizar aumentos tarifarios hasta tanto las distribuidoras apliquen una reducción del gasto operativo del 10%. O sea, ellos cogen del pacto, es una mesa que tiene tres patas, como bien le dije, ellos cogen del, y que no se podían desligar, dice cumplimiento estricto, cumplir estrictamente, entonces ellos cogieron, se fueron por la vía más fácil. Pero no hay algo que esté repercutiendo para que el aumento, para que ese aumento esté en un 20%. O la mala gestión, la improvisación, y la muy mala pericia, de este equipo de gobierno que trabaja etapa del sector eléctrico. ¿Cómo el aumento de los suelos estaría ahí, en los gastos operativos? Claro, inclusive ahí hay algo muy bueno, Dolphys, que ellos, real y efectivamente, bajaron un poco el número de colaboradores en las empresas distribuidoras. hubo unos 200 millones de pesos a la superintendencia de ahorro. Sí, sí, pero antes de eso, se bajó el número de colaboradores, pero ¿qué ocurrió con los valores, con los valores en dinero, con la nómina? La nómina incrementó. Y nosotros nos decíamos, pero ¿cómo es que si se bajó el número de colaboradores, cerca de mil incrementa las nóminas? ¿Qué ocurre? Que las personas que contrataron nuevos, que entraron nuevos del gobierno, parece que tenían mucho mejor calificación profesional, todos entraron con salarios sumamente superiores a los que existían. Y eso provocó que, aunque bajaron el número de colaboradores, eso fue a inicio, porque después de un año y pico, el número de colaboradores se ha incrementado también. O sea, en la tres, hay dos patas que la mesa está coja, y nos fueron a los bolsillos de cada ciudadano y ciudadana. Que, yo no sé si este equipo de gobierno midió bien esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a la gente cuando cobra fin de mes, el que paga, el dominicano que conocemos, honesto, saca su dinerito, esto para la luz, esto para el agua, esto para el alquiler, pero ¿qué ocurre? Cuando empezó a segmentar esos gastos, cuando llegó al recibo de la factura, no le daba el dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se revierte, por eso, y yo que tuve la experiencia de regulador, por eso tú tienes que medir muy bien cuando tú le vas a poner la mano a la tarifa, porque tú puedes lograr el proceso inverso. Vamos a recibir esta llamada, buenas. Buenos días, chicas, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Buenas, José. Hola, José Jiménez. No escuché si le preguntaron su opinión sobre el aumento que se quería hacer en la superintendencia de electricidad, los ejecutivos y que también, o sea, era merecido para las personas que ganaban poco de dinero, pero no escuché su opinión. ¿Quiere escucharla? Muchas gracias, José. Mire, Real y efectivamente se produjo un incremento salarial en la superintendencia, lo cual para mí fue muy imprudente. Real y efectivamente yo estuve en la superintendencia hasta el 2002 y los salarios eran bastante buenos. ¿Pero de quiénes? ¿De quiénes? Exacto. De los altos funcionarios. Eran buenos de los altos funcionarios y también de los colaboradores. Eso hay que ser justo. Sí, hay que ser justo. Así, yo recuerdo que cuando tú comparabas las nóminas, por ejemplo, de un chofer en cualquier institución y un chofer allá era diferente. Ahora, lo que ocurre es que si ya los salarios eran buenos, ¿para qué hacer estos incrementos? Y se quiso justificar. 10 mil pesos. No, no, estamos hablando de otros sueltos. 176 mil pesos. Exacto. Eso era, pero ¿cuántos eran los que ganaban 176? Porque cuando tú te vas a la nómina de los más de 500 colaboradores que tienen la superintendencia, los mayores salarios de acuerdo al ejercicio que yo pude hacer, que pude visualizar la nómina, estaban personas 10 mil, 16 mil, 20, 35, 45, el grueso mayor. Los que tenían ya salario por encima de los 150 eran inferior a los que devengaban 45 mil pesos. Era una cantidad inferior. Yo creo que hay importancia de nuevo el ejercicio porque yo cuando estuve en la superintendencia, los niveles más bajos salariales allá, por ejemplo, un chofer ganaba 16 mil pesos en el 2012. Yo dudo que haya colaboradores que ganen 10 mil y si hay colaboradores que ganan 10 mil tenemos la nómina. Hay que revisar, sí, no, pero yo no estoy dudando de lo que ustedes me están diciendo. Yo no estoy diciendo que hay que revisar que hacen esos colaboradores porque y tampoco tiene personas y tampoco. Un consejero ya ganaba 14 mil pesos en esa época. En el 2012. En el 2012. En el 2012. En el programa de Nuria hizo un muy buen trabajo de investigación donde hablaba de una compañía consultora que, por ejemplo, a la Falcondo recibía unos beneficios de, si no recuerdo, eran 180 mil dólares, 170 mil dólares pagados entre mayo y noviembre, algo así. Es mucho dinero, pero lo que hacía esta compañía era decirle a la Falcondo cuando utilizar su energía de conectarse y simplemente pagar en el momento en que haya en que haya menos vamos a decir que van a tener van a tener menos carga, menos dinero. El ahorro, si estaban pagando esta cantidad de dinero, el ahorro, me imagino, que era para Falcondo de millones y millones de dólares. El caso es que veo que esta compañía de consulting pues estaba compuesta por personas que trabajaban en las EDES. Mira, los funcionarios públicos deben de entender que cuando usted se le designa una posición pública usted tiene que eliminar todo lo que se llama el conflicto de interés y más cuando usted es regulador. El regulador en cualquiera de las áreas es muy, muy delicado y peligroso que tenga algún tipo de interés en cualquier área de la misma que usted regula. Entonces, yo creo que a veces los funcionarios, los políticos lo designan en una posición y creen que pueden seguir viviendo su vida empresarial o de ejercicio como era antes. No, yo creo que si usted le asume una responsabilidad a un presidente o a un ministro o a un director usted tiene que saber que ya su papel cambió. Pero eso es algo cultural y los que no eran empresarios muchos gobiernos se volvieron empresarios y entonces son grandes empresarios y ahora son grandes empresarios y entraban al gobierno sin nada en su momento y terminaban siendo emprendedores. Sí, pero eso miren lo que pasa es que las culturas de una manera u otra van variando. ¿Qué es lo que le ha pasado a los amigos del actual gobierno a muchos funcionarios? Y lo notamos que han llegado al Estado y no conocían el Estado. El Estado se transformó, el Estado cambió. Hay muchas leyes nuevas que ya no permiten a un inclusivo usted puede salir de una oficina puede salir a Najayo porque hay leyes sin haber inclusive robado solamente por violar procedimientos y por temas de conflicto de interés. Entonces es importante que cada quien que vaya a asumir una responsabilidad pública hoy día revise bien todo el aparato jurídico que existe en el Estado hoy día. Al margen de la pertinencia no del actual momento para ajustar las tarifas o sea de que el gobierno asuma ese subsidio es sostenible en el tiempo porque ya muchos economistas han alzado la voz de que el gobierno no lo va a aguantar que va a tomar medidas que van a afectar la población en otro sentido o sea lo que te ayudan por un lado te lo quitan de otro entonces el partido que oposición tiene al respecto haciendo una oposición constructiva nosotros tenemos que ser responsables y nosotros no podemos venir y venderle aquí a la población una idea que cuando ya nos toque administrar en el 2024 así Dios lo lo permitaba hacer venir y que me saque a mí la grabación luego porque no me falta no pasa lo de la famosa la forma fórmula la fórmula la fórmula real y efectivamente lo del tiburón también exactamente real y efectivamente las tarifas hay que revisarlas ahora que ocurre yo no puedo revisar tarifa hasta que yo no baje esas pérdidas y hasta que yo no mejore mi gestión de los gastos operativos ¿por qué? porque cuando yo recupere pérdidas yo me voy a o le voy a ahorrar al estado dominicano miles de millones de pesos y con los gastos operativos también es decir que si tengo que ponerle la mano a la tarifa va a ser valores mínimos manejables porque ¿qué es lo que ha pasado? es que no han dado alzas de niveles que son sumamente inmanejables como les decía ahorita miren yo le tengo aquí este pequeño cuadrito este cuadrito aquí es de los clientes de los clientes que consumen menos de 200 kilovatios ¿cuántos? esas esas personas esos clientes que consumen menos de 200 kilovatios es más del 70 por ciento de todos los clientes de la de la de la empresa de la 3 distribuidora más del 70 más del 70 por ciento entonces ¿qué le pasó a este ciudadano? este ciudadano pasó antes de la primera alza de noviembre pagaba 1025 pesos ya cuando se registra las últimas alzas ese ciudadano está pagando 1443 pesos o sea un 40 por ciento por encima de lo que pagaba ahora eso es solamente en el precio del kilovatio hora eso es el precio del kilovatio hora ahora ¿qué ocurre? que ahora estamos en una época aunque aquí de verano siempre pero hay una época donde ataca más el calor que esta entonces la gente ve que su factura se han disparado en un 100 en un 200 por ciento porque se le suma esto el tema de tener el abanico aunque parezca un chiste están hasta los hijos nuestros de vacaciones en la casa que es un mayor los abanicos lo que llegan a 5 quisiera que tuviera un 7 un 8 para aumentarle el nivel de ventilador y ya la clase media que prende uno o dos aires lo que ha pasado es fuerte mire yo tengo aquí justamente la pregunta de ahorita se me quedó yo no quiero que se me quede el tema de usted habló se lo dijo que me hiciera una por una exacto el gasto estaba según el pacto debería estar en un 10 por ciento pero estamos en un 20 a raíz de que sea un 20 más de un 20 a raíz de que se detuvo el aumento tarifario y ya no se va a hacer ¿cómo vamos a compensar este gasto tan magnífico delante del porcentaje que teníamos que tener en un futuro va un poco relacionada a la respuesta de su compañera o sea nosotros para que esto no siga pasando hay que mejorar la gestión yo no sé qué ingeniería tendrá que hacer el presidente Abinader porque yo le voy a decir la verdad uno no quiere como país que fracasemos uno quiere que el país siga adelante eche adelante pero lo que ha estado ocurriendo en el sector eléctrico los niveles de improvisación realmente lo estamos pagando caro y nuestro país lo va a pagar caro no es solamente en el nivel la gente se detiene un poco solo en la parte de la distribución porque es lo que la distribuimos la distribuidora son las cajas del sector si la distribuidora va mal la caja va mal un negocio que no cobre lo que lo que facture hay un problema y eso es un problema serio de esta administración las cobrancas en esta administración las cobranzas si medimos periodos de ello mismo este es un cuadro oficial de las cobranzas en abril del año pasado en esta administración las cobranzas andaban por un 96% ¿te saben cuánto está en la cobranza en abril de este año 2022 un año ya pleno PRM y ya no tenemos tema de pandemia ni que lo de atrás hicieron mal un 93% bajó un 3% en las cobranzas o sea no tienen la capacidad de lo que facturan poderlo cobrar cuando las cobranzas en los mercados similar a las de nosotros andan alrededor de un 98.5% pero eso implica mucho dinero cada porcentaje dejado de cobrar en cobranza en esta parte es mucho mucho dinero que deja de ingresar y ahí está parte de la respuesta a la pregunta de ustedes eso precisamente va enlazado a la gente también que no está facturando energía o sea que la consume el que está pegado del cable de un vecino que se la da de vivo y se la vive robando constantemente sumado a que también digamos con todos estos reclamos por el aumento de la tarifa la gente digamos está receptiva a ir a pagar su factura energética ahora este es un problema que la república dominicana ha tenido por años cómo mejorar el tema de que la gente pague la luz y que también los sectores donde no esté siendo correctamente regulado se vaya a regular porque el gobierno tiene subsidio de hecho le da el bono luz a las personas pero eso igual en cierto modo además del subsidio que el gobierno le da a las empresas distribuidoras o al sistema eléctrico también lo da por otra parte con la gente que está subvencionando la electricidad como hacemos eso porque todo todo te da pérdida para el gobierno nosotros no podemos como le digo ser responsable y no reconocer que el tema de esa parte que usted habla de gente que está directo es una realidad y no es una realidad de ahora sea una realidad y en lugares que usted se cree que son un super high así ahora que ocurre se empezó en la administración del presidente Fernando un plan que ustedes recordarán para ir haciendo conciencia a las personas porque estaba el doble que decisión tomó primero porque la gente decía que se pegaba porque recibía poco servicio recibía mucho apagón entonces ahí se crea los circuitos 24 horas incluyendo barrio en Villahuana en sectores populares se le dijo a la población se hizo un trabajo social con la población le dijeron mira vamos a darte 24 horas pero tenemos que ir bajando los niveles de pérdidas y ahí la misma población se convirtió en veedora la población la población cuidaba sus circuitos porque si los niveles de pérdidas subían demasiado entonces caían de circuito a circuito vamos a recibir esta llamada buenas chicas de nuevo una pregunta que no sé si está dentro de la capacidad del señor ahora mismo el sistema eléctrico nosotros tenemos suficiente energía para suplir el país o todavía hay déficit y si usted sabe si todavía hay compañías de las cuales como creo que la coyente que se le está pagando aunque no estén generando gracias gracias José y te agradezco la pregunta mira real y efectivamente nosotros tenemos energía instalada para suministrar nuestra demanda pero que ocurre un sistema eléctrico estable no funciona con que solamente que exista justo lo que podemos demandar ¿por qué? porque pueden salir ocurrir averías hay mantenimiento programado en las centrales entonces por eso tú ve José que viene cuando sale una o dos de las centrales importante vienen los apagones a todos nos lo recuerdan ya el tema de los circuitos 24 horas ha caído un poco que era lo que estaba la idea que estaba desarrollando entonces ¿qué es lo que los sistemas tienen que hacer? tienen que tener reservas de centrales que rápidamente respondan a la salida abrupta o programada de una de esas centrales entonces por eso usted ve que se han abierto algunas licitaciones pero parte de lo que decíamos ahorita de la improvisación es que hay licitaciones de ella en la cual nosotros no hacemos grandes preguntas por ejemplo se hizo una licitación de 400 megavatios de barcaza cuando y por eso yo no quisiera ver y yo creo que tengo una deuda con Dolphy que ya me preguntó a inicio de la renuncia del superintendente creo que nosotros no podemos irnos solamente a la ligera por los aumentos de salario de esa decisión yo creo que hay que pararse más detenidamente porque estaban ocurriendo situaciones de mucha implicación para nuestro país de contradicción de esa superintendencia con el ministerio y eso se vio públicamente ¿por qué? porque esa licitación de 400 megavatios la superintendencia que según el artículo 110 la licitación tiene que ser por competencia y y la quien rige la licitación es la superintendencia de electricidad la superintendencia emitió una resolución en donde dejaba nula la mitad de esa licitación de 400 porque cuando evaluaron las empresas decían que no cumplían con el pliego de la licitación ahora ¿qué ocurre? en medio de la crisis de los apagones cuando estaba A.S. Andrés fuera y estaba Catalina la central número 1 fuera el gobierno desde el palacio nacional un domingo anuncia la adjudicación de los 400 megavatios anuncia la adjudicación ahora ¿qué ocurre? había una resolución de la superintendencia que yo la tengo por aquí pero no voy a sacar el tema de papel no te me asustes había emitido esa resolución y viene el ministerio viene el gobierno no el ministerio fue desde el palacio nacional y anuncia la adjudicación ¿qué ocurrió? a los pocos días de haber ya anunciado la adjudicación de los 400 megavatios tuvo la superintendencia que emitir otra resolución en donde ya admitía los 400 megavatios o sea que ahí hubo un truco una cosa rara ahí hubo algo que no quedó claro lo mismo estaba ocurriendo con una licitación que hay abierta de 400 megavatios nuevo o más que en una oportunidad que podamos explicarle también ahí parece que hay seria contradicción entre el regulador y el ministerio inclusive esa licenciación tiene un llamado para recibir recibir oferta hoy en el día y yo no tengo la certidumbre de que eso se vaya a hacer bueno tenemos que volverlo tenemos que volverlo tenemos que invitar a Madrid porque la verdad es que en esta situación eléctrica hay muchas cosas que están confusas y que hay que aclarar tenemos que buscar una forma de aclararla bueno pues muchísimas gracias a nuestro invitado señores son las 8 y 41 de la mañana cuando tenemos que hacer una breve pausa de nuevo pues agradecer a Juan Gómez secretario de energía del partido de la fuerza del pueblo por venir y conversar con nosotros en esta mañana vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos distrito informativo de nuevo de nuevo CC por Antarctica Films Argentina